... ...en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...en el barrio de Vegueta... ...en pleno casco histórico... ...se levanta desde hace más de cuatro siglos... ...un impresionante monumento religioso... ...la Catedral de Santa Ana... ...una de las dos únicas catedrales... ...que existen en Canarias... ...por ahí han pasado siglos... ...personalidades... ...y millones y millones de visitantes... ...algunos de ellos acudiendo como fieles al templo... ...y otros para descubrir el valor arquitectónico... ...histórico del edificio... ...hoy nosotros... ...trataremos de descubrir los secretos y belleza... ...de la Catedral de Santa Ana. Don José Lavandera López... ...muy buenos días... ...buenos días... ...gracias por recibirnos... ...y... ...y... ...acompañarnos en esta visita que vamos a hacer hoy... ...a la Catedral de Santa Ana... ...incantado... ...27 años como... ...canónigo de la Catedral... ...mucho tiempo de una vida... ...supongo que conoce usted la Catedral... ...como la palma de su mano, ¿no?... ...sí, la conozco... ...bastante bien... ...¿cuándo se le otorga el título de Catedral a Santa Ana?... ...la Catedral nace en el Rubicón... ...en Nazarote... ...exacto... ...en la zona de Femés... ...en 1404... ...y posteriormente... ...uno de los papas, Eugenio IV... ...manda que se traslade aquí... ...a Gran Canaria... ...con una condición... ...que no se pierda el origen... ...o sea que se mantiene... ...lo único que se hace es trasladar el edificio... ...lo único que en la primera, en Nazarote... ...el patrono era San Marcial... ...y aquí ya se comienza... ...con otro titular... ...que es Santa Ana... ...son casi 400 años... ...los que se tardan en cuatro siglos en construirse... ...yo supongo que es inevitable la mezcla de estilos, ¿no?... ...sí, el estilo predominante evidentemente... ...es el gótico... ...y después de todos esos años de trabajo... ...¿se puede decir que la Catedral está terminada?... ...está acabada en el conjunto del culto... ...o sea, en cuanto a las cuestiones litúrgicas, bien... ...pero, no está acabada... ...porque, nos queda el lado norte... ...Visitantes ilustres... ...a mí se me ocurre Pío XII... ...creo que vino además antes de ser nombrado papa... ...pero no sé si usted lo considera el visitante más ilustre... ...que ha visitado la Catedral de Santa Ana... ...sí, yo creo que sí... ...porque, fue después elegido como papa, ¿no?... ...iba camino de Buenos Aires... ...y estuvo aquí algunos días además... ...sí, sí, quiso parar específicamente para visitar... ...sí, sí, estuvo en la Catedral detenidamente... ...parecó en la Catedral, estuvo interior también... ...exacto... ...don José, no sé si el exterior de la Catedral... ...es tan bonito como el interior... ...¿vamos a verlo, le parece?... ...sí, me parece muy interesante... ...don José, estamos en el interior ya de la Catedral... ...y usted considera importante que paremos en esta... ...delante de esta campana... ...sí, es muy importante... ...por el hecho lultuoso que rememora... ...la invasión de esta isla... ...con la armada holandesa... ...que se presentó aquí en... ...es algo que conquistó la ciudad... ...y la asoló... ...y entre otras cosas aquí en la Catedral... ...hizo una gran hoguera... ...se quemaron retablos, cuadros... ...todo fue pasto de las llamas... ...intentaron derribarla incluso... ...pero al ser de piedra, pues resistió... ...incluso se llevaron las campanas... ...como botín de guerra... ...y esto es un detalle muy bonito de... ...una sociedad holandesa... ...aquí de la Canaria... ...que dona esta campana... ...en recuerdo de aquel hecho... ...vultuoso y triste... ...Don José, llegamos casi al centro... ...punto más importante también de la iglesia... ...este altar... ...es una pieza magnífica... ...es piedra de más alto... ...como todas las de las islas... ...que tiene un río volcánico... ...pero está tratada... ...como si fuera mármol... ...casi mármol, sí... ...es una sola pieza... ...que pesa exactamente... ...2.990 y algo de kilos... ...y está situada exactamente... ...en el lugar del corazón... ...me decía usted que existían... ...unos cuadros de Pacheco... ...magníficos... ...que valían la pena ver... ...son muy importantes... ...porque primero formaron... ...un retablo... ...son cuadros claramente barrocos... ...por el... ...claro oscuro... ...bueno y representan... ...el barroco andaluz... ...de manera eminente... ...porque son obras de... ...suegros de Velázquez... ...mientras entrábamos Don José... ...me fijaba también... ...y leía claro... ...la figura de Don Manuel Verdugo... ...alviturria... ...que es el único obispo... ...hijo de Canarias... ...dice que ha ocupado esta sede... ...ha sido el único... ...y el último obispo... ...de la sede de Ilos Canarias... ...o sea... ...después del muerto... ...se divide... ...ajá... ...y nace el obispo de Tenerife... ...hablábamos de... ...que estas pinturas... ...pertenecían al retablo... ...pero creo que tiene usted por ahí... ...también otra sorpresa... ...que es el retablo transparente... ...que vale la pena verlo, ¿no?... ...sí, es otra de las joyas de la catedral... ...don José el retablo transparente... ...¿por qué se llama así?... ...debido a la... ...a luz litúrgica que tenía... ...que era... ...para el pueblo santo... ...y debía ser muy visible... ...para todos los fieles... ...pero es la única... ...pieza gótica... ...retablo gótico... ...que tenemos en una catedral gótica... ...que se terminó... ...la catedral... ...pero no se hizo retablo... ...y después... ...muy posteriormente... ...en el siglo XX... ...el año XX XX... ...30 y algo... ...se adquirió este retablo... ...que procede de una... ...iglesia catedral de Cataluña... ...don José la bandera... ...muchísimas gracias... ...que hay un tío... ...canón de la catedral de Santa Ana... ...gracias por atendernos... ...y yo voy a seguir... ...disfrutando de este magnífico edificio... ...magnífico, bueno... ...don Julio Sánchez Rodríguez... ...muy buenos días... ...como está, gracias por recibirnos... ...historiador y escritor... ...y un pozo de sabiduría... ...para situar un poco... ...a la audiencia... ...me gustaría que usted me contara... ...qué requisitos había que reunir... ...para que a uno lo pudieran enterrar... ...en una catedral... ...hay que distinguir dos épocas... ...ajá... ...antes de las Cortes de Cádiz... ...en 1812 y 1813... ...y después... ...las catedrales tenían cementerios... ...al lado... ...pero... ...personajes como... ...canónigos y obispos... ...eran enterrados en la crista... ...de la catedral... ...o en alguna capilla... ...pero después de las Cortes de Cádiz... ...prohibió enterramientos... ...en las iglesias y catedrales... ...y no solamente eso... ...sino que... ...no podía haber cementerio... ...junto a las iglesias... ...era por las epidemias... ...ajá... ...y entonces... ...se ordenó... ...que si hiciese en cementerio... ...está muros... ...fuera de la ciudad... ...ajá... ...aquí se hizo el de Vedeta... ...pero eso... ...duró hasta el tiempo de... ...de reinado de Alfonso XIII... ...que a petición de la iglesia... ...dió licencia... ...para que... ...obispos... ...y dignidades de la catedral... ...pudiesen ser enterrados... ...en la catedral... ...Rabriendo... ...¿quién está enterrado aquí? ...esta capilla... ...está enterrado... ...partooméica y rasco... ...el poeta canario... ...¿qué podemos leer... ...sobre su tumba... ...en esa inscripción? ...esa inscripción... ...está escrita en latín... ...músico... ...y poeta... ...celebrado... ...en todo el orbe... ...yace... ...en esta tumba... ...volando... ...a los astros... ...con su nombre... ...pero está escrito en latín... ...y yo lo he traducido... ...al castellano... ...perfecto... ...otro mausoleo precioso... ...don Julio... ...en este caso... ...al excelentísimo... ...don Fernando de León y Castillo... ...casi nada don Julio... ...bueno... ...en la lápida se dice todo... ...lo que él fue... ...¿no? ...Marqués de Muni... ...fue ministro de la Corona... ...y embajador de España en Francia... ...y esta es la imagen de Santa Teresa... ...que vino de Genoa ¿verdad don Julio? ...sí... ...esta imagen del retablo... ...vino en 1776... ...la encargó... ...el carónico... ...Vignore Lockman... ...por la adopción que había... ...en la catedral ya... ...a Santa Teresa... ...don Julio... ...y llegamos a la capilla de San José... ...que es donde está enterrado... ...don José Viro y Clavijo... ...el autor de la historia de Canarias... ...entre... ...otras muchos méritos ¿no? ...sí pues... ...en el testamento de Viro y Clavijo... ...él te ha escrito... ...que se le entierre... ...en la capilla de San José... ...entre los tres Pepes... ...José Luján Pérez... ...José Viro y Clavijo... ...y José Barbujo... ...pagaron... ...la imagen... ...de San José... ...que vemos arriba... ...por eso se llama... ...la imagen de los tres Pepes... ...la imagen de los tres Pepes... ...ajá... ...cuando murió el 21 de febrero... ...de 1813... ...Viro y Clavijo... ...no pudo enterrarse aquí... ...porque ya las cortes de Canarias... ...habían prohibido el enterramiento... ...ajá... ...entonces... ...se tuvo que enterrar... ...en el cementerio nuevo de Vegetta... ...pero cuando el rey Alfonso XIII... ...ya dio licencia... ...de que las dignidades... ...se pudiesen enterrar en la catedral... ...trasladó los restos desde el cementerio... ...aquí... ...para cumplir la voluntad testamentaria... ...de Viro y Clavijo... ...en el año 2013... ...el 29 de febrero... ...hubo aquí una ofrenda floral... ...y se puso aquella placa... ...que dice... ...commenaje del Camiso Catedral... ...y de la Sociedad Canaria... ...al ilustre y sacerdote... ...don José Vílez Clavijo... ...muchísimas gracias... ...ha sido usted muy amable... ...y ahora vamos a hablar con don Luis... ...si me acompaña usted... ...muchísimas gracias... ...buenos días, don Luis... ...buenos días, buenos días... ...gracias por atendernos... ...con muchísimo gusto... ...don Luis García Correa... ...es usted el presidente de mérito... ...de la Asociación de Amigos de la Catedral... ...la he dedicado muchos años a esta catedral... ...algunos como presidente... ...otros como amigo... ...otros como de Am... ...me contaba también... ...más de 15 años... ...es un gran conocedor de la Catedral de Santa Ana... ...la situación... ...de la catedral... ...me comentaba usted que es muy especial... ...lo es... ...no sólo porque tiene la orientación... ...de todas las catedrales hacia Israel... ...sino que... ...está situada... ...en la primera plaza... ...que se construyó... ...en España... ...y es la réplica de las de América... ...con los tres poderes... ...el poder político... ...que era el ayuntamiento... ...el poder militar... ...que era la casa regental... ...y el poder religioso... ...que era el obispado... ...esta plaza de Santa Ana... ...es la que dio origen... ...y la invitación... ...de todas las plazas... ...de América... ...¿quién proyectó todo este magnífico edificio... ...esta catedral? ...no llegaban... ...a mil habitantes... ...los que habían... ...a finales de 1400... ...en la ciudad de Las Palmas... ...y aquellas pro-hombres... ...aquellas pro-mujeres... ...crearon... ...planificaron... ...y comenzaron... ...esta catedral... ...y además... ...con una... ...grandiosidad... ...que aquí está... ...el edificio... ...más importante... ...que existe en las Islas del Atlántico... ...es la catedral de Las Palmas de Gran Canaria... ...uno de los ejemplos... ...son... ...las columnas... ...es una especie de homenaje también a nuestra tierra... ...porque son como palmeras ¿no? ...son... ...una representación de la palmera... ...entonces... ...aquellas mil personas... ...tenían la sensibilidad de reconocer... ...que el Fénix Canariense... ...la palmera canaria... ...es de una belleza singular... ...y entonces... ...estas columnas... ...son una representación pétrea... ...de la palmera canaria... ...y estas columnas guardan también algún secreto... ...que me va a enseñar usted Don Luis... ...porque creo que... ...tienen motivos no solo religiosos... ...sino... ...pues podríamos decir un poco esotéricos ¿no? ...lo es... ...¿vamos a verlo? ...lo es... ...claro que sí... ...claro que sí... ...vamos a verlo... ...pues esta es la columna Don Luis... ...donde está esculpido... ...este unicornio ¿no? ...y que... ...¿por qué un unicornio en una catedral? ...bueno... ...esa es... ...una representación... ...de... ...la honestidad... ...de la castidad... ...el unicornio... ...protege... ...a la doncella... ...quiere hacerse una representación... ...de la castidad... ...de la santidad en la mujer... ...como era la Virgen... ...nos despedimos Don Luis... ...muchísimas gracias por habernos atendido hoy... ...por esa entrega... ...durante tantos años... ...a la catedral de Santa Ana... ...y yo voy a continuar conociendo... ...secretos... ...y tradiciones de esta catedral... ...muchísimas gracias Don Luis... ...me encanta... ...me dirijo de nuevo al altar... ...y no para dar la misa... ...sino... ...porque aquí he quedado con... ...Juan Andrés Santana... ...que nos va a hablar de una tradición preciosa... ...la lluvia de pétalos... ...muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...Juan, gracias por acompañarnos... ...de nada hombre... ...¿te puedo tutear? ...sí, sí, claro... ...faltaría más... ...la lluvia de pétalos... ...es que... ...bueno, la lluvia de pétalos... ...es una tradición de la catedral... ...desde el siglo XVIII... ...el año 1700 se comenzó a hacer... ...es un acto que se celebra con motivo... ...de la ascensión del Señor... ...que se celebra 40 días después de la resurrección... ...la teatralidad del acto... ...es que la cúpula... ...pues vamos a suponer que ese es el cielo... ...y desde ahí Jesús... ...que se ha ido este día al cielo... ...nos envía las gracias y la fuerza... ...para continuar nuestra tarea en la iglesia... ...hay unos servidores de la catedral... ...que se ponen allí... ...y van lanzando poco a poco... ...y entonces... ...se ve caer... ...una nube... ...de pétalos de rosas... ...en todo este entorno... ...entonces se va llenando todo el altar... ...y todo este alrededor... ...se convierte en una alfombra... ...de pétalos de rosas... ...¿es una tradición que solo se celebra... ...en esta catedral?... ...en cuanto a la fecha, sí... ...hay alguna otra catedral en la península... ...que lo hace... ...pero lo hace el día 15 de agosto... ...que es la asunción de la Virgen... ...lo hacen como un homenaje a la Virgen... ...pero no caen desde la cúpula... ...la lluvia como tal es exclusiva de aquí... ...la expectación de los cristianos... ...que están participando en la celebración... ...es exclusiva, es algo muy especial... ...y si hay un día desde luego también especial y emotivo... ...la catedral... ...es cuando se recibe la visita de la Virgen del Pino... ...pero quiero que me lo cuentes... ...en un lugar que me has enseñado antes... ...que me ha encantado... ...el Patio de los Naranjos... ...¿vamos a verlo?... ...sí, sí, claro, cómo no... ...juan, pues hemos cruzado la Puerta del Aire... ...no, si no me equivoco... ...y llegamos al Patio de los Naranjos... ...que es francamente precioso... ...a diferencia de otros lugares... ...aquí la Virgen viene, podríamos decir... ...a demanda, entre comillas, ¿no?... ...cuando se la necesita... ...efectivamente... ...cuando ha bajado, las veces que ha bajado... ...que son 51 veces desde el año 1706... ...siempre han bajado a demanda... ...cuando ha habido plagas, las plagas de langostas... ...los canarios conocen lo dañinas que son... ...pues ha habido guerras, por el hambre... ...que también ha sido muchas veces... ...cuando hay enfermedades... ...para las sequías, que son aquí muy recurrentes... ...aquí ocurren con mucha frecuencia... ...pues en esas fechas bajan, se piden y bajan a la Virgen... ...para pedirle que interceda ante Dios... ...y se acaben esas plagas, esas miserias, ¿no?... ...y el camino de la Virgen del Pino, Juan... ...desde Teror... ...la antigua carretera de Teror, Tamaraceite... ...Ciudad Alta, Chamán que se llama... ...y luego bajada, y en el Castillo de Mata... ...se hace la recepción oficial... ...por las autoridades religiosas y civiles... ...y se trae en procesión con miles de personas... ...hasta la Catedral. Juan Andrés Santana, muchísimas gracias... ...por habernos atendido... ...muchas gracias a ustedes... ...y en esta paz que se respira... ...en este Jardín de los Naranjos... ...yo creo que podríamos seguir charlando... ...rebajándonos... ...y a ellos, ya los veré otro día... ...en otro edificio y con otras historias... ...y aquí cuando tú quieras... ...y que ustedes quieran... ...nos tienen a nosotros. Gracias, Juan.